Soy Nicole, tengo 10 años y voy a ser muy famosa ¿Quieren que les cuente una historia? Era una niña de 8 años, llegó al infierno, le dijo a Dios ¿Ves a esa mujer que está ahí, a esa muchacha que está ahí? Es Selena Estaba en el infierno, fue antes de que muriera Michael Jackson y Lady Gaga Estaba cantando Selena, ¿no? Le pasaban flechas por el cuerpo, ¿no? Siguieron caminando, ¿no? ¿Con quién íbamos? Con el Papa, ¿no? Es que hay Papa Benedicto XVII Benedicto XVII Le traban flechas, le cortaban el dedo, le cortaban los pies, la mano, todo Van caminando, van caminando Se fueron al cielo, ¿y sabes quién estaba? David ¿El rey David? No, David Gol, el que enfrentó a Goliat Ya, ya, somos una mamá, me está contando una historia que ni siquiera es cierto No, está rápido Acompañada de la Orquesta Sinfónica Esperanza Esteca, Ciudad de México Norte Nicole nos canta Caruso Acompañada de la Orquesta Sinfónica Esperanza Esteca, Ciudad de México Norte El llanto se despide una vez más Vuelve a empezar el canto Te quiero Tanto, amor Tanto, y tú lo sabes bien En la distancia, amor Hoy sonan más que nunca tus palabras Te quiero Tanto, amor Tanto, y tú lo sabes bien Tanto, y tú lo sabes bien Uy, 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 qué bárbara Lo que logras, Nicole La verdad es que es maravilloso ver Porque son esos detallitos que no se dan cuenta Cómo vas bajando por las escaleras Te das el tiempo para respirar Los matices que tienes al cantar Ay, princesa Estamos bien contentos Felicidades, felicidades Gracias Creo que Has aprendido mucho En tan poquitos conciertos Porque te veo en tu expresión En como te mueves, en como lo sientes En como nos hace sentir lo que estás cantando Interpretando Tus notas son Así Espectacular Fantástico Quisiera que nos vieras otra vez Así nada más por un gusto personal Y para el gusto de todos también Esa parte tan bonita La parte más alta, el estribillo, el coro ¿Por qué no nos cantas la parte más difícil otra vez? Sí, nada más si tú quieres Porque siento que es muy bonito El público se merece escuchar eso Pues sí, a ver En la distancia Amor Hoy suenan más que nunca Tus palabras Ándale Díganselo con su debería dígito A la una, a la dos, a la tres ¡Gracias! ¡Soy a estar en el próximo concierto! ¡Felicidades!